Robert Dantes y Bolli, Timonel del Cruz Azul, dio la razón al Piojo Herrera, quien aseguró que con él en las Águilas, los cementeros no han podido ser campeones. En el caso del Piojo, en parte tiene razón, porque mientras él ha estado, Cruz Azul no ha podido salir campeón, entonces en parte tiene razón. Lo otro, si mientras esté él y no salimos campeones, pues eso es suponer cosas, y a mí no me gusta suponer, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos sobre lo tangible, lo concreto, pero tratamos de mejorar cada día al equipo, darle las herramientas para que en cada partido podamos sacar los tres puntos y dar un buen espectáculo. Entonces, nosotros, como siempre decimos, ir paso a paso y nada más. Aunque Siboli recalcó que no por eso ellos pierden el objetivo de conseguir la novena estrella en este torneo. Por supuesto que yo sigo pensando que este equipo es el único objetivo que siempre tiene salir campeón del torneo que se presente a disputar, y con esa mentalidad y con ese objetivo siempre nos preparamos y encaramos cada torneo. Lo vuelvo a repetir, es una opinión de Igor, su sentimiento, su sentir, y es muy respetable. Para terminar, el uruguayo habló de la obligación de vencer a Tigres y no dejar ir puntos que lo saquen de los primeros cuatro lugares del certamen. En cada partido, cada rival que enfrentamos, somos conscientes de que dejar puntos significaría que nos retrasaría en la tabla y pospondría la posibilidad de calificar cuanto antes entre los cuatro primeros, que es lo que estamos buscando. Y sin duda que ellos vienen creciendo en su nivel futbolístico, vienen sacando resultados importantes, un gran equipo, tienen muy buenos jugadores y un gran entrenador, un gran cuerpo técnico, en el cual ya es comprobado con los resultados que han tenido. Nosotros venimos trabajando, queremos mantener esta regularidad que hemos tenido durante el torneo, y sí es muy importante para el cierre del torneo el que podamos nosotros sacar un buen resultado, y nos preparamos y vamos a competir, como cada partido lo hacemos, pensando que es una final y que nos estamos preparando para la estancia final.